Volkswagen, mi dealer de confianza que te ofrece las mejores alternativas a la hora de comprar tu carro. Te presenta en el día de hoy el Jetta Sedan. Con garantía de 6 años hasta 72 mil millas. Ingeniería completamente alemana, mejor manejo y con esa sensación de auto deportivo. 4 caballos de fuerza, frenos anti-road, discos de 4 ruedas y 6 bolsas de aire. Modelo básico estándar y sell premium y su costo comienza desde tan solo 12 mil dólares. Y por supuesto, estas grandes ofertas solo las podrás conseguir en tu dealer más cercano Fort Walton Beach, Florida. ¡Te esperamos!